Hola, mi nombre es Josefina, soy encargada de archivo y documentación de Il Posto Documentos y hoy día les voy a enseñar cómo navegar en nuestro nuevo sitio web. Para acceder al nuevo sitio web de Il Posto, lo primero que debes hacer es ingresar www.ilposto.cl en la barra de direcciones de tu navegador web. Esto te llevará a nuestra página de inicio, donde podrás encontrar un resumen de las últimas actividades que hemos estado desarrollando, información sobre nuestras exposiciones más recientes, enlaces a nuestros catálogos y noticias sobre los eventos realizados en nuestro centro de investigación. Al final de nuestra página de inicio podrás ver el footer de nuestro sitio web, que incluye un formulario para inscribirte a nuestro newsletter e información sobre nuestra ubicación y nuestros horarios de apertura, además de los links de nuestras cuentas oficiales de Instagram y YouTube. Por otro lado, si vas a la esquina superior derecha, encontrarás una barra de búsqueda que te permitirá buscar términos específicos en todo nuestro sitio web y un menú de navegación donde encontrarás los enlaces para acceder a las cuatro secciones principales del sitio, que son Colección, Exposiciones, Centro de Investigación e Il Posto. Si haces clic en la primera de estas secciones, accederás al catálogo de las obras de la colección Il Posto. Aquí puedes desplegar una lista con los nombres de los artistas de nuestra colección y seleccionar el que te interesa o ingresar directamente el nombre del artista que quieres revisar en nuestro buscador general. Una vez hecho esto, debes hacer clic en Buscar y el buscador arrojará como resultado una sección de nuestra web dedicada exclusivamente al artista que seleccionaste, donde encontrarás un breve resumen de su carrera y un enlace a su página web oficial. Más abajo podrás ver todas las obras de él o de ella que tenemos en nuestra colección y hacer clic en la que te interese para ver más detalles. Veamos ahora la segunda sección que aparece en el menú de navegación del sitio web de Il Posto, donde encontrarás información relativa a las muestras exhibidas en nuestra sala de exposición. Esta sección contempla cuatro subapartados distintos. Uno titulado Exposiciones, otro titulado Documentales, otro titulado Catálogos y finalmente uno titulado Préstamos. Si haces clic en el primero de estos subapartados, se te redirigirá a una página donde podrás ver todas las muestras exhibidas en Il Posto, la cual incluye una herramienta de búsqueda para filtrar los resultados por año o en base a un término de tu preferencia. En caso de que quieras conocer más detalles sobre alguna exposición, puedes hacer clic en el botón Ver Exposición. Esto te redirigirá a una página donde encontrarás un texto sobre la exhibición que seleccionaste y el enlace para acceder al catálogo de la muestra, además de otros contenidos vinculados a ella, incluyendo documentales realizados por Il Posto y recortes de prensa. El segundo subapartado de la sección Exposiciones, titulado Documentales, te permite visualizar todos los registros audiovisuales realizados en el marco de las exposiciones presentadas en Il Posto. Del mismo modo, el subapartado Catálogos te redirigirá a una página donde podrás ver todos los catálogos publicados en el marco de nuestras exposiciones y descargarlos en formato PDF. Finalmente, el último apartado de la sección Exposiciones, titulado Préstamos, te redirigirá a una página donde podrás ver todas las muestras realizadas por instituciones externas a Il Posto que han incluido obras de nuestra colección gracias a préstamos. Vamos ahora a la tercera sección que aparece en el menú de navegación del sitio web de Il Posto, donde encontrarás información relativa a las actividades realizadas en nuestro centro de investigación. Lo primero que encontrarás aquí será un subapartado titulado Il Posto Documentos, que te dará acceso al catálogo digital de nuestra biblioteca, nuestro archivo y nuestra colección de libros de artistas. Una vez dentro del catálogo, lo primero que encontrarás será un buscador general que te permitirá hacer búsquedas libres dentro de toda la colección de Il Posto Documentos, sin discriminar entre lo que son objetos del archivo, la biblioteca o la colección de libros de artista. Por ejemplo, si ingresamos el término Pablo Langlois y hacemos clic en Buscar, el buscador mostrará no solo los documentos asociados a este artista que tenemos en nuestro archivo, sino también sus libros de artista y las publicaciones sobre él disponibles en nuestra biblioteca. Otra opción para navegar en el catálogo digital de Il Posto Documentos es filtrar los resultados de antemano según su ubicación. Por ejemplo, si hacemos clic en Biblioteca y Posto, se nos redirigirá a una página donde podremos hacer búsquedas solamente dentro de nuestra biblioteca. En el caso del archivo, también está la posibilidad de ir filtrando los resultados seleccionando los fondos y los expedientes específicos que te interesa revisar. Para esto, primero debes seleccionar el fondo y luego seleccionar el expediente de ese fondo que quieres consultar. El segundo apartado de la sección Centro de Investigación, titulado Publicaciones, permite revisar textos producidos por Il Posto sobre las obras de los artistas de la colección y otros escritos producidos por investigadores asociados y becarios del Centro de Investigación. Luego está el apartado Actividades, donde podrás encontrar noticias sobre charlas, entrevistas, lanzamientos de libros y otros eventos organizados por Il Posto Documentos, así como el registro audiovisual de estas actividades. Finalmente, en el apartado Convocatorias, podrás revisar noticias sobre la apertura de las convocatorias a las becas de investigación de Il Posto Documentos. Si haces clic en Ver convocatoria, podrás encontrar información sobre la beca y los enlaces para descargar todos los documentos que necesitas para postular.